Hola chicos, bienvenido un video y vamos a ver si te ríes perdida, acá estoy con Nema y acá con Teo y vamos a ver que se pide por lo menos una vez pierdo, ok? 3, 2, 1, ya 2 copas ¡Ya perdí a 10! No, bueno, ya perdí Desde ahora, comienza desde ahora ¡Ah! ¡Es el merón! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Ah, era la presentación! ¡Ah, ahora la presentación! ¡Ahora no hay una foto de la foto! ¡Ah! 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 Espera, quiero verla otra vez, otra vez, ¿verdad? ¡Ah! 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 Fonagor, pero bueno, Fonagor, es que no me lo puedo creer, Fonagor encima, será que no hay gente, pero bueno, Fonagor encima, será que no hay gente, pero bueno, Fonagor, el Pikachu, el Bulbasaur tío, me ha confundido con un Pikachu. Um, guato gorкая, un abrazo, no le estoy a colar, no le soy a ho distinguir o no le estoy a colar, no le estoy a colar. Hay gente, no le estoy a colar, ya está, no le estoy a proteger, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y ya, mañana quedas con el Cici! No tía, espera nunca, pero ¿por qué? ¡Joder! Se va a dar el juego el de un bebé de un loco! ¡Que va, a ver! Es que no... Con alegría, cabrón y sin el liru! Yes! Hello! I was wondering if you could play that song again! Mmm... which one then? The one that goes... no me haces y 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